Muchas personas buscan que su bebé nazca aquí en Canadá. Es una ilusión, mucha gente lo que hace tener el deseo de que un bebé sea canadiense, ya que va a tener la oportunidad de tener acceso al sistema de educación, al sistema de salud y poder realizar una vida canadiense. El tan solo hecho de que un niño nazca aquí en Canadá, ya le ayuda demasiado al proceso de su vida. No va a tener que hacer tanto el proceso de conseguir una residencia permanente como lo pudieron haber hecho quizás sus padres. Tener un permiso de trabajo, el poder ser un estudiante internacional y posteriormente poder tener la residencia permanente para muchas personas que viven fuera de Canadá, pues les es muy difícil. Y eso ya no va a ser algo que el niño va a tener que lidiar con. Algunas otras personas que llegan con el estatus de turista ven una gran inversión el poder tener aquí el nacimiento de su hijo. Ya que una vez que su hijo haya nacido aquí en Canadá, ellos se quedan tranquilos, podrán regresar a su país, pero en el futuro van a poder saber que su hijo va a tener la posibilidad de regresar aquí a Canadá para hacer una vida como un canadiense completamente. Va a poder gozar del beneficio de la educación, va a poder hacer su universidad y va a poder trabajar y tener el beneficio de los programas sociales como un canadiense auténtico. Sabe que venir a Canadá como turista y querer tener a tu hijo aquí en este país no es ilegal. Estrictamente en teoría se tiene que solamente te van a poder negar el acceso por temas económicos en tu perfil, por temas de factores de admisibilidad, así como tengas un establecimiento o un arraigo en tu país, como puede ser quizás tener una casa, un negocio, alguna empresa, cosas por el estilo. Es el costo para venir a tener un bebé aquí en Canadá. Bueno, pues como residente permanente y residente temporal, el costo es de cero dólares por el seguro médico. En este caso se llama el Medical Service Plan. Se proporciona aquí en British Columbia. Si llegas con calidad de turista, el costo puede variar desde los 3 mil dólares canadienses hasta los 15 mil dólares canadienses. Esto va a variar dependiendo si lo tienes con alguna partera, si lo tienes en algún hospital. Y pues el costo, de alguna manera, como lo mencionábamos, es una inversión para muchas personas, ya que con eso garantizan que su hijo sea justamente un ciudadano canadiense. ¿Cómo es que un bebé se convierte en una persona canadiense? ¿En qué momento? ¿En qué momento o qué es lo que legalmente lo hace como un ciudadano? Al momento en el que nace, tener la oportunidad de generarle una acta de nacimiento. La acta de nacimiento va a ser el que le va a permitir gozar de esos beneficios y ser un ciudadano canadiense. Ahora bien, entonces, ¿cómo tramitar esa acta de nacimiento aquí en Canadá? Bueno, pues cuando nace, te van a dar una hoja que contiene un dígito. Ese dígito es el Personal Health Number, PHN. Este número te va a permitir sacar cuatro cosas. Una de ellas es el acta de nacimiento. La segunda es el Medical Service Plan. El tercero es el Social Insurance Number. Y el cuarto es el Child Benefit Care. El primero, la acta de nacimiento, se tramita en la página web que les dejo aquí. Y justamente está con el Statistics de British Columbia. Es un proceso que se realiza online y es muy sencillo, que inclusive British Columbia dice que hasta un bebé lo podría hacer de tan fácil que es. Existen tres tipos de actas de nacimiento. Las primeras dos son documentos oficiales. El primero, la primera acta de nacimiento, incluye el nombre de los papás, así como el nombre del bebé. Y este cuesta tiene un valor de 27 dólares canadienses, cada uno, y puedes sacar como un máximo de dos. El segundo, la segunda acta de nacimiento que puedes sacar, no tiene el nombre de los papás. Solamente es el nombre del bebé, junto con los dates adicionales de en dónde nació. Y este también cuesta 27 dólares canadienses cada uno. Puedes sacar hasta un máximo de dos. Y juntando la combinación sería igual un máximo de dos. Es decir, podría sacar uno con el nombre de los padres y uno solamente con la información del bebé. Y el tercer dato, el tercer documento, es un certificado, como una especie de diploma. Y que este solamente es como algo personal. Este cuesta 50 dólares cada uno. Siguiente punto importante es el Medical Service Plan. Si bien es cierto que ya les están dando un PHN, un Personal Health Number, este te está dando el acceso a los servicios de salud. Pero bajo nuestra perspectiva es algo muy diferente tener el PHN y el MSP. Ya que cuando nace no te están dando el MSP. Solamente te están dando el número de seguridad social. Y con este mismo tienes que tramitar de manera manual el MSP. Ya que este no se te va a dar de manera automática. Lo tienes que hacer en línea para que te llegue ya directamente el CART del bebé. Este te llega directamente a la casa. El siguiente dato importante es el Social Insurance Number. Este número es con el que te permite poder acceder a los beneficios sociales de Canadá. Así como también que cuando estás entrando a trabajar, con ese se asocia y podés entrar a un programa de retiro y de jubilación. Este Social Insurance Number cabe mencionar que hay dos tipos. Uno que empieza con el dígito 9 y otro que no empieza con el 9. Cualquier número excepto el 9. Todo aquel que tenga un Social Insurance Number con el número 9 significa que es un residente temporal y que al final de su permiso de trabajo o su permiso de estudiante va a caducar y lo van a tener que renovar. Lo tiene que renovar. En este caso, el Social Insurance Number que va a recibir tu bebé es un Social Insurance Number que no empieza en 9. Quiere decir que él ya tendrá su Social Insurance Number con calidad de residente permanente. Será un auténtico ciudadano. Y esto no lo va a tener que generar otra vez. Si se llegan a salir del país por bastante tiempo, el bebé cuando regrese va a tener su sin ningún problema. El otro punto es el Child Benefit, que es un programa que te va a estar dando un apoyo económico mensual. Con este programa potencialmente vas a poder recibir hasta $650 dólares canadienses por mes por cada niño que tengas. Esto va a estar en función de cuántos sean los ingresos del tutor primario. La cantidad que te den al mes no va a estar en función de cuánto dinero recibas como familia, de los dos papás. Sino solamente va a estar en función de quién va a estar cuidando al bebé por el tiempo de crecimiento. Si la persona que está cuidando al bebé no está trabajando, va a poder recibir el máximo de este programa del Child Benefit. Esto lo pone como hasta cierto punto como en un tema de análisis o de debate. Hasta cierto punto, ¿por qué va a valer la pena? Vemos como que una opción, vemos tres opciones cuando se tiene el Child Benefit. En dos de ellas, básicamente no estarías teniendo el tiempo con tu bebé. Es decir, dices, yo acepto trabajar con un sueldo mínimo, en un sueldo, un oficio cualquiera, y recibes menos del programa del Child Benefit, ya que estás teniendo ingresos de tu trabajo. Y el otro, hasta cierto punto, es un, ok, continúo mi labor como profesionista, tengo un sueldo alto, pero al final del día estos dos, que ya sea con un sueldo mínimo o con un sueldo alto, en ambos no vas a tener la oportunidad de estar con tu hijo y no lo vas a estar cuidando tanto. Y en el tercer escenario que nosotros vemos, es que vas a poder estar con el bebé todo el tiempo que tú quieras, pero sin estar activamente laboralmente. En este caso vas a poder recibir el máximo de tu Child Benefit sin tener algún ingreso por parte de tu trabajo, pero a cambio de eso vas a tener todo el tiempo cuidando a tu bebé en uno de los países con mejor calidad de vida, como lo es Canadá. Imagínate, potencialmente estarías, si tienes tres hijos, potencialmente estarías recibiendo hasta $1,800 dólares canadienses al mes, hagan la conversión según la moneda, para poder cuidar a tus hijos. Y esto te lo vas a poder estar recibiendo hasta los 18 años de vida de tus hijos. $1,800 por tres hijos cada mes. Es algo, wow, está de locos. Cuando nace tu bebé aquí en Canadá, le van a hacer dos pruebas. Una que va a ser un Screen Hearing, que va a ser para saber auditivamente si no tiene algún problema. Y el otro es un Screen Program, que lo hacen para evitar que el bebé, o para detectar que no tenga hipoteroidismo, fibrosis quística y fenolceturnoria. También se fomenta mucho que cuando nace tu bebé se le dé la vitamina D. Puede haber dos variantes. Si el bebé está recibiendo leche materna, no se recomienda que se dé una gota de vitamina D diariamente. Si está tomando fórmula, no se necesita tomar la vitamina. El que esté tomando esta vitamina, lo que va a ayudar es a evitar que se desarrolle una enfermedad que se llama raquitismo. Agregarle que aquí en Canadá, de repente, la falta de sol puede aumentar mucho a que cualquier persona tenga ausencia de la vitamina D. Cuando nace, también se le pone una serie de vacunas al bebé. Y a partir de ahí, como calidad de bebé, tendrá vacunas al segundo, al cuarto, al sexto y a los 18 meses. Estas vacunas se aplican directamente en la unidad local de salud de la ciudad en la que estés viviendo. También cuando nace, fomentan mucho el tema del periodo púrpura o del círculo púrpura. Esta característica o esta forma en la que los bebés expresan su existencia lo hacen a través de mucho llanto. Este círculo o periodo púrpura se va a caracterizar porque el bebé, aunque ya esté alimentado, ya esté paseado, ya esté atendido, ya esté dormido, cualquier cosa que se le pueda dar para que el bebé se calme, el bebé va a seguir llorando. Esto se va a presentar desde que nace hasta los 3, 4 meses de vida. Así que para papás primerizos, si de pronto ven que su bebé llora mucho y por más que hacen no para de llorar, ustedes calmados, lo están haciendo bien. Solamente es cuestión de que se informen un poco y que sepan que no hay algún problema alguno con el que llore tanto. Solamente sean cuidadosos e infórmense bien. En el próximo video estaremos hablando del Parental Live y el Maternity Live. Gonzayas, esperamos que les haya gustado este video. Hagan que suceda.